Madre mía, lo que viene, bro. Le da. Dan uno, dan dos. Dame al otro. Son los primeros de la lobby, son los primeros de la lobby. Te fueron, papá, te fueron. Otros. Ay, si yo tengo autos, ¿por qué no me retiro? Aguanta, aguanta. Eres la última esperanza, tu pelotón depende de ti. Bueno, pero los primeros de la lobby acaban de perder cien típicos. Abre. Nosotros dos. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Joder! ¡Es un tren, diablo! Me ha muerto. Me persigue. Muerto otro, pero no sé si es el mismo equipo. Un ataque de mortero en el área. Me ha revivido el niño. Vamos, vamos juntos, vamos juntos. Bajo. Estoy contigo, estoy contigo, fío. ¡Está en medio, te pido! Son dos, son dos. ¡31! ¡3, 3! ¡Down, down, down! ¡Puchame al otro! ¿Está conmigo? Sí, sí, sí. Confírmalos, confirmalos, confirmalos. Ya, ya. Listo, 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 listo. ¡Te tiro, te tiro! ¡Bueno! Otro encima. Voy a intentar hacérmelo. ¡No! ¡Una bala! Ahí no hay splat. ¡Bueno! ¡Aquí buen patito! ¡Guardiando los demás! Tienes unos refuerzos en camino. Bueno, bueno, chavales, joder. Están comprando armas en barco, eh. Sí. Nos van a pillar tirolinas. Yo creo que vosotros se las reventaba así a tiempo, eh. ¡Dáñalo, dáñalo! Para que no nos... Es que no tengo armas. Fue desplegado. Sin batería. ¡Guardián fuera! Cojan esto, cojan esto. Ya casi tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente allí por la tienda siempre... Ya, ya tenemos, ya tenemos. No, no, no tenemos, ¿no? ¡A tiro ese man! No me cago ahí. No, wall bomb. Tenemos yo. Asistencia. Se lo han cargado a él, eh. Y me pegan, sí, sí. Me acribillan. Y me pegan, y me pegan. ¡Tres vallas! Sí, de casa, de casa. De casa nos vienen ya. No, 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 no andan allá arriba. No, pero mira eso como pega. Tiene uno más. Son tres, aquí. No tengo humo, bro. No puedo cubrir. En placa, otro más. Escudo, mano. Dame. Me pego con él. Estos llevan dos armas, bro. Vamos a ir los tres juntos. Vamos, vamos, vamos. Yo también tengo armas. Vamos a cubrirlo. Me pegué, me pegué, me pegué. Yo también. Vamos, vamos, que sí. Vamos, vamos, que los reventamos. Vamos. Van arriba. Van arriba. Dale. Están encima, encima aquí ya. ¡No, no, no! ¡Abajo, abajo, abajo! No lo he visto, he tumbado, bro. Unos pollos, eh. ¿Te persiguen nosotros dos? ¿Te queda alguno? Sí, me queda uno. Voy. Tienes unos refuerzos en camino. Oye, si no voy a armar, bro. Está conmigo, está conmigo. Aquí, aquí, aquí. ¡FRO! Te ayudo, te ayudo. Con una deje de abrazo. No, papi. No le pegué ni una. En las armas, en las armas, chavales. Vamos a comprar... ¿Comprar las armas o gastamos eso? No, vamos a matar, vamos a matar lo que se están tirando aquí. Míralo Míralo Una bala, me tira por ahí Aquí, 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 aquí Lo tengo a tiro, uno que cayó Me acaba de caer encima No tengo bala No tengo bala Los entrenadores de este pelotón fueron marcados Yo sí, bro, voy a tallar con tu sarga un poco para arriba Bríncale, bríncale, bríncale Cae, cae, cae ¿Dónde? No lo veo No lo veo Se me han cao cojo Se murió, se murió Y yo también Yo también me iba a caer Lleva 11 bajas, mi colega Madre mía Ha espabilado, eh No había Es la media mía Compañero, cerra despliega, bien hecho Hombre, quedan 11 equipos, eh Te puedes hacer 30 Te van a dar ahora en el aire, creo Cuidado Sí, bro Y las pilas que son buenos Son buenos los de control Descaigo, bro, es el mejor Pues ya voy para allá Pero no llevo placas, eh Ni balas ni nada, eh Ya tengo altura Tengo altura ¿Soltarme una plaquilla hay alguno? ¿Para que sea un puseo justo? ¿Se vuelve y se recode, si o no? ¿Fraqueado? Pucha, pucha, pucha Paca, ay Necesito, como siempre ¡No la bala! ¡No la bala! ¡No la bala! ¡No la bala, no la bala! ¡No me puede ir, Macis! ¡Aquí otro! ¡No me lo toco! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Para que salgo! ¡Uf! ¡Joder! Voy a trabajar en la Everything No, no me parece... No, veo que es el problema del enemigo ¡Dósela eso! No, aquí no era Aquivocao de ventana Si es que me ha bajado sin placas, estaba bichando, cabrón Le caigo, bro ¿Y en consola? Que no inventen... ¡Ay! Está wallhackeado Se va a hablar Reventado este que cayó ahí. Una bala. Se muere ahí en la zona, a través del pedazo de bollo. Pues sí, claro que se ha muerto en fauna. ¡Joder! Vamos a dar la kill. Sí, me ha dado los puntos, pero no me ha contado la kill. No sé si a vosotros la ha dado. Creo que a vosotros no os la da. Es el problema. Voy a comprar otro loadout, primos hermanos. Vale, loco. Y algo de auto me dejé por ahí. Y ahora loco yo. ¡Mierda! ¿También no ha tenido los peros o qué? Se me olvidó que no tengo para... Un montañito. No tengo balas. No tengo balas. Aquí me doce cuatro, bro, que no tengo. Gracias, patrón Tom. No, no, no. Delgato. Descargue no trae balas, c4. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya? Sí. Yo llevo de todo, ¿eh? Podéis pillar los aéreos, si queréis. Le podemos pushar a esta gente. Le tiramos para el c4 y ahí se kill, ¿eh? Dame dinero. Píllalo tú, que tú. ¿Qué? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Yo me pondría debajo de ellos, le tiraría los c4 y el aéreo. Se van a tener que tirar. Bueno, bueno, dale. Pucha, pues. Pucha, pucha. Por si acaso. Eh, Firru, no estás en la jugada que va a hacer él. Todo el pelotón es en la zona. Uno muerto ya, ¿eh? Bueno. Cuidado. ¡Franco tirador abatido! ¡Agranada! Tira, tira, tira el mortero. Se tienen que meter. Vení, vení. Dame paso, dame paso. Tiro yo lo mío ahora. Crackeado uno. A batido dos, bro. Nice, bro. Yo lo confirmo, ¿eh? Si quieres. ¡Ojetivo eliminado! Tipo, hermano. Los c4 son magia, esto es lo que yo quería hacer. Tira, 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 tira. Ya, me carguen más C4, pues. Nosotros sin C4 no somos nadie. No, no, yo quiero mucho a C4. Vale, tiro a UV, ¿eh? Vamos a abajo de esas casas, ¿sí? Me tiré, me tiré. Con tres. C4. Una batidora. Ok, queda el último. Ya, la mano. No, te re... Toma, dame dinero, dame dinero. Cuál, cuál, cuál. No salgo. No salgo. Unido de aquí. Deberíamos pillar altura de prisión y cortar a toda la gente que viene de ahí. Uf, qué locura. Chavales, en prisión hay una locura de gente, ¿eh? Vamos, vamos a prisión. Altura. Vamos a altura. Altura, altura. Yo C4 queda en el piso, C4 que no perdono. Arriba, están arriba. Están distraídos, ¿eh? Ya, ya tienen alerta roja. Ya, ya se enteraron. Tienen franco, son bollos, ¿eh? Además que con eso ya sé que esta gente no... Vamos a pucharles. Dale, subo por atrás. Me las han tirado, ¿eh? Están aquí. Aquí abajo, en la puta casa de la abuela. Vigílenos, arriba. Ahí, a la izquierda. Mira los que vienen. Los que... Los que rotaron por la izquierda, no, pero ya, imposible. Anda, ninguno viene por acá. Vamos por los de la casa de la abuela, ¿o qué? A ver si hay que matarlo a full C4. Eso se sabe. Vamos, vamos. Cuando diga ahí. Ah, pero no, uno, huevo. No matarse uno, es matarlo a ellos, huevo. Está bajado, subo techo. Por aquí, por aquí, por aquí. Limpio C4. Mira, ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Buena. Compro que me bala. Compro que me bala. Compro que me bala. Compro que me bala. Toma, toma, compre dos. Agarren, agarren. Agarren ahí y... Y después tiro la otra. Agarren otra. Ya me estoy quedando sin placa. Tengo morteros para tirarle a la arriba a esa gente, ¿eh? Nos voy a tirar en tres. Dale, dale, dale. Se van a tener que mover izquierdas, ¿eh? Sí, se tira, ¿eh? Pilla la altura, pilla la altura, pilla la altura, bro. Voy, 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 voy. Pilla la altura tú, te estoy curiando. ¿Alguna bala esa que está allí? Bueno, no, estoy marcado. Tengo una mierda esa de ahí. Estuvo, ¿eh? Arriba, down. ¡Ay, aquí! ¿Dónde? Cabrón. Vente, vente, vente. Se revive, se revive. Espera. Van a revivir. ¡Va granada! ¡Va! ¡Va! ¡Va muerto! ¿Por qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ha batido! ¡Qué loca, lo del aire! ¿Y ese qué? ¡No, tú en el aire! ¡Otro, otro! ¡No me la da la cúpula! ¡No le pegué ni uno! ¡Ese dio! ¡Cabarito! Chavales, me voy a pillar ese techo, ¿eh? ¡Cuidado que te matan abajo de aquí! ¿Por eso me tiraste a un millotazo? ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Está tirado, está tirado! ¡Buena! ¡Rivete, bro! Queda uno. ¡Ah, no, 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 no! ¡No hay problema! ¡Ese tiene que estar metido aquí, 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 aquí! ¡Yo lo dejo el foco! ¡Ya lo pegué, ya lo pegué! ¡No, no! ¡El cuatro! ¡Nadie! ¡No se respecta el movimiento enemigo! ¡El área está... ¡Buena, chavales! ¡Que sí, que chavales! ¡Los D4 son... ¡Nivel go! ¡Suscríbete!